hola amigos de youtube nos encontramos acá para otro nuevo vídeo para el canal proyecto vivero y acuario acá estamos viendo amigos las pitayas el tema de hoy día es las pitayas y cómo han ido creciendo evolucionando acá tenemos algunas pitayas esta es una pitaya vermela paulista o roja paulista que es una pitaya que me envió una amiga de santa cruz carla y acá tenemos otra variedad que igual es una que igual me la envió ella pero hace más tiempo esta es una costa rica que ya le hicimos el despunte y ya está empezando a brotar acá le cayó un árbol de la poda de la guanábana le cayó un árbol y la dañó pero como pueden ver la pitaya es muy dura miren la dañó en varias partes y no murió solo que si cuando tiene una herida hay que cuidar de que no le entre agua entonces tuvimos la suerte de que esos días no lluvió entonces no no le entró pudrición ni hongo ni ninguna cosa acá tenemos otra variedad esta es una variedad traída de brasil esta es mi planta tocaya me enviaron hace poco unas plantas de brasil y bueno yo las traje de allá y esta es una de esas es la charlie cósmica solo que fue la única que llegó podrida tenía un esqueje un esqueje maduro grueso y este era el brote que le estaba saliendo pero ya ya la plantamos y ya se puso durita al tacto hay que tocarla que esté durita al tacto y ya está recuperando ya está más saludable y aquí tenemos una una amarilla boliviana que está recién la planté y todavía no está mostrando señales de crecimiento aquí la paulista todavía no creció pero ya lanzó sus raíces que son las que se va a sujetar entonces yo creo que ya va a estar creciendo acá también tenemos una una con y mayor que es una una pitaya hermosa de flor morada medio fucsia acá tenemos igual la golden de israel es una que tengo mucha expectativa y recién la acabo de plantar una american beauty acá tenemos de todo un poco una desert king este es una de cáscara anaranjada una america esta es una bueno esta la van a dejar para el final aquí estoy haciendo la prueba algunos injertos este es un injerto de american beauty este es un american beauty amigos y este es una orange peruana y acá estamos haciendo la prueba los injertos de orange g1 que es una variedad de esqueje muy delgado que que me recomendaron que le haga injerto para que tenga un buen desarrollo ya que su crecimiento es demasiado lento si no está injertado y en algunos casos tarda en adaptarse al suelo entonces acá sacamos tres injertos de la orange g1 estos ya van desde el 10 de marzo entonces los vamos a dejar hasta el 21 hasta el 25 aproximadamente y de ahí le van a sacar los masking y vamos a dejar que vamos a ver si ya se prendieron que parece que si se están prendiendo y de ahí vamos a ver qué tal aquí estamos haciendo la preparación de unos plantines para la nueva plantación variedad roja de pulpa roja y roja de pulpa blanca costa rica y vietnam white y acá tenemos una de mis favoritas que esta es la black africana es una pitaya que tiene cinco lados su esqueje entonces ahí ya la vi en en el terreno de un amigo del amigo carlos y es muy bonita la planta llega a tener gran tamaño sus esquejes entonces estamos a la expectativa de esta para ver qué tal cómo se desarrolla y aquí también tenemos algunas de las que trajimos de brasil la jade white que es muy exótica la orejona que ya es un poco más conocida la ax híbrida que es otra que tiene flor fucsia medio morada la chinesa aquí tenemos la golden de israel y variedad sundatus y aquí también ya plantamos la caramuro esta se quiso podrir porque entre las plantas llegaron en una caja y se pincharon entre ellas y se lastimaron demasiado entonces esta parte la saque y le hizo una pequeña curación esta es la pink panther una igual que tengo mucha expectativa su fruto es muy bonito la desert king que es la de cáscara anaranjada que es una de las que más me gusta no sé por qué tengo ese gusto por las de cáscara anaranjada aunque todas las pitayas son muy lindas y y es cosa de saberlas apreciar y y cuidarlas para que se desarrollen la red jaena que igual acá están cuatro esquejes plantados de las nuevas variedades que trajeron que traje que traje de brasil y allá vamos a ir donde donde están las que están un poco más antiguas bueno aquí está la puse la orange que es una del amigo carlos igual que hicimos un intercambio y este es long datos que ya está ya está lanzando ahí sus quejes ya se adaptó esta está más o menos aquí tenemos un mes aquí aproximadamente aquí tenemos una hybrid dalmort esta tengo mucha expectativa quiero ver cómo es esta es una que me la catalogaron de cebra de nicaragua pero creo que no es una cebra de nicaragua su fruto es diferente y bueno hay que irla viendo no hay que ir viendo su evolución hay que esperar que produzca de nuevo yo le hice polinización cruzada y a veces eso varía la forma del fruto y esta es una de light que estaba pequeña y bueno ahí se mantiene no pero ya ahora ya está durita el tacto ya se está recuperando antes estaba blandita y acá tenemos otra un datos un datos que era la que al principio como me dijo un amigo al principio yo yo compraba variedades así de pitayas y todas se parecían lo mismo no y resultó que todas eran lo mismo la un datos no cuando uno no conoce a veces pasa eso aquí tenemos la isis rosada que igual se pudrió le entró fuerte la pudrición entonces tuve que hacerle una podada drástica y la curé todavía sigue blandita al tacto pero ya se está recuperando un poco esperemos que vaya a dar miren cómo está este esqueje amigos solo tiene un pedacito al fondo y acá también acá le terminé de cortar este lado porque igual estaba podrido pero bueno vamos a ver y vamos a ir mostrando la evolución yo creo que sí es posible que un esqueje así con buen cuidado se recupere y salga adelante y forme una nueva planta aquí tenemos la amarilla boliviana esta me la traje de Santa Cruz algunos la dicen la porongueña otros no les gusta decir la porongueña porque en realidad sí se encuentra diseminada por todo lado en Santa Cruz yo me la encontré ahí por el por la zona del remanso y bueno vi que estaba tumbada de un árbol grande y me la traje aquí su fruta es redondita y muy dulce y muy bonita aquí tenemos otra una esta es una cómo se llama esta esta no me acuerdo ahorita su nombre pero esta es la Ondatus esta es una American Beauty y está ahí ya creciendo ya toca amarrarla ahí para que para que siente el tutor y y se vaya aferrando a ella y aquí tenemos la pitaya que ya produjo que hace poco estuvimos mostrando aquí le sacamos el fruto y las otras ramas de aquí le podamos esta estaba mal sus ramas no estaban llegando a la copa entonces ahora ya las podamos todas y le vamos a hacer un buen manejo aquí ya está brotando aquí también ya brotaron dos o tres ya les arranqué aquí también está brotando aquí también está brotando esta es la amarilla porongueña que dicen porongueña que dicen porongueña y otros dicen la amarilla boliviana este igual es una planta de la amiga Carla era un esqueje pequeñito ahí está al fondo ese pequeñino era pero ahora ya ya estaba delgada ahora ya se empezó a poner más gruesa y más robusta y ahí está saliendo dos de acá yo le dejé crecer las dos para ir formando ahí la copa entonces así aquí como ven está muy saludable está saliendo estamos haciendo los cuidados pertinentes aquí está la vietman white aquí está la undatus nuevamente la undatus necesita ser polinizada para aumentar el tamaño del fruto aquí la como se llama esta se me olvida siempre la american beauty al principio no sabía cuál era su nombre entonces yo le puse american white pero eso está mal es american beauty y esta salió de acá salió de acá uno y lo podé de acá también salió la podé pero de acá abajo salió y este sí ya se fue desde el fondo y de acá como veo está saliendo otra entonces está lo más probable es que la podé o vamos a ver cómo se desarrolla tal vez la deje crecer y aquí está la cebra de nicaragua que esta es en realidad que no es cebra de nicaragua está indefinida por la forma de su fruto algunos amigos les consulté no supieron reconocerla no entonces hay que hay que hacerla producir más y ver esta tiene esa esa tipo manchas que les sale algunas pitallas que es un como un protector solar para ellos no y esta me está costando un poco recuperarla de lo que disfruto está medio amarilla algo necesita ya vamos a ver vamos a darle unos cuidados y aquí puse esta esta que no me acuerdo cuál es esta no me acuerdo esta es la cebra y la sunta 5 igual que es una que tengo mucha expectativa es una una planta muy exótica de flor morada medio fucsia ya se puso durito el esqueje ya están duritos estaban medio blandos entonces ya están en el proceso de adaptación acá también tenemos unos datos que está creo que le está afectando un poco la sombra y por eso no está creciendo y aquí estamos aumentando unos cuantos bueno acá vamos a hacer la limpieza de esta parte vamos a mover las plantas todas las plantas del vivero esas plantas grandes igual bueno las que están plantadas esas que parecen abanico no, no se van a mover pero todo lo demás se va a mover y aquí vamos a poner unas dos hileras de pitayas para poner el resto de las exóticas que las traje para empezar a producir pero mientras tanto aquí ya pusimos la isis rosada que es una muy bonita esta que es la la criolla no sé cómo es la criolla la vamos a estar viendo la AX híbrida igual muy exótica de flor morada como la como la Connie Mayer o como la Asunta 5 y la chinesa también estas recién las pusimos hace dos días bueno hace un día como veis sería dos días y acá tenemos otras que ya pusimos hace tiempo esta es la Golden Yellow que está muy vigorosa no quería crecer y le hice ahí unas unas coaditas para que empiece a crecer pero miren ya está estaba dañada pero igual con los cuidados pertinentes una pitaya se puede recuperar y acá tenemos la palora la famosa palora de Ecuador la que parece una piñita la que nos venden y es bien dulce la venden sin espinas pero esta en realidad su fruto tiene espinas solo que hay que sacarlas cuando para sacar a la mente acá tenemos la amarilla boliviana que ya está brotando miren su brote su pequeño brote y acá tenemos la amarilla boliviana que ya está con un brote mayor entonces las plantas se están desarrollando muy bien aquí está la palora igual con su brote y bueno eso es todo sobre las pitayas ahorita el desarrollo que están teniendo ya vamos a estar mostrando más resultados algunos vieron esta que era la Undatus la que estaba y la que pensé que era Orejona produciendo en los anteriores videos pero ahora ya estamos haciendo un manejo un poco más más integrado para para una buena formación y producción de la pitaya entonces por eso es que que decidí podarlo y y ya vamos a estar mostrando cómo es la evolución de estas plantas y cómo va avanzando el proyecto por ahora acá en el medio estas se encuentran a los costados en el medio solo hay una un poste pero de aquí a un tiempo ya vamos a estar haciendo la limpieza estos días entonces vamos a poner más postes aquí bueno amigos eso es todo sobre las pitayas y su evolución su crecimiento su adaptación y eso es todo cualquier consulta duda pueden dejarle mis comentarios si les gustó el video un me gusta o pueden suscribirse para que les siga llegando más videos sobre las pitayas y tal vez otras plantas si alguien vio alguna planta que le gusta en el vivero pueden pueden hablar escribir sobre ese tema y vamos a estar haciendo lo posible para subirlas eso es todo amigos y nos vemos en otro video